Y atención que tenemos más para ustedes, para paladares exigentes que saben lo que quieren está el inimitable vino tinto lazarillo de la variedad tempranillo con un buque inigualable y generoso y el cautivante vino espumante poética, suave y sedoso al paladar. Vinos auténticos, exclusivos de Activo Global Importaciones. Quédate con Estudio Abierto. ¿Quieres comenzar tu emprendimiento y requieres bienes de capital y maquinaria? Ahora con los incentivos tributarios puedes importar bienes de capital, plantas industriales y vehículos de carga de alta capacidad y volumen. Con exención del impuesto al valor agregado IVA cero de importación. Así es, con IVA cero. Regístrate como importador no habitual, solamente con tu carnet de identidad. Aprovecha esta gran oportunidad hasta el veintinueve de septiembre dos mil veintitrés. La Duena Nacional trabaja por ti. Directamente desde España, de las famosas bodegas de Hontero, nos llegan dos vinos creados para paladares exigentes que saben lo que quieren. El inimitable vino tinto Lazarillo, de la variedad Tempranillo, con un buquete inigualable y generoso. Y el cautivante vino espumante poética, de la variedad Verdejo y Moscatel, suave y sedoso al paladar. Vinos auténticos, exclusivos de Activo Global Importaciones. ¡No, no, 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 no! Banco Unión, Diaconía, Banco Central de Bolivia y a través de nuestra banca por internet. No pierdas esta oportunidad de adquirir el mejor bono del mercado. Encuentra más información en nuestros canales de contacto. El PSB, comprometido con la estabilidad y el desarrollo económico y social del país. El evento navideño más importante y mágico llega a la Ciudad de La Paz. La Cámara Nacional de Comercio, junto a Coca-Cola, traen para las familias una experiencia única. Estación Navidad, un lugar lleno de magia donde encontrarán la maravillosa Casa de Papá Noel de Coca-Cola. Shows musicales, villancicos, aguas danzantes, gastronomía, stands decorados de las empresas más importantes del país. Además, contarán con ofertas y promociones especiales. Todo eso y mucho más del 16 al 26 de diciembre en el Parque de las Culturas y de la Madre Tierra. Ubicado en el Teleférico Rojo, Exestación Central, Cámara Nacional de Comercio. Cada ladrillo está diseñado para ser hospital. Nuestros quirófanos están revestidos con una estructura la cual evita la colonización de bacterias y virus. Mis hermanos, mis hermanas, cada uno de los elementos de acá, el oxígeno, la succión del aire, la electricidad, el generador, todo está diseñado para ser hospital. Estos son sus hospitales. Hospitales para Bolivia. Ministerio de Salud y Deportes. Yay, la expresión con sentido. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Quédate con Estudio Abierto. Ya llega el evento anime del año. Otaku Palooza 10. Y con un invitado muy especial. Yo soy Pepe Toño Malsías. Seguramente me conocen por estas voces. Ríndase ahora o prepárense para luchar. Sí, entendí la referencia. Si eres bueno en algo, jamás lo haces gratis. Y no soy un héroe. Además tendremos concursos cosplay, exposición de esculturas, patio de comida y feria de stands. Y muchas actividades más. Nos vemos pronto. Ahí los espero, ¿eh? Informaciones y entradas.